Quiero una, quiero una, quiero una Cerrando este 2013, el gusto de estar ahora con Rodolfo Alonso nuevamente. Rodolfo, ¿cómo andás? Darío, un placer de poder hablar nuevamente contigo. Me encuentro bueno aquí, en estas fechas tan especiales, que para salutación de toda la gente que puede ver estas notas, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Es mucha, y bueno, nos ve un público muy variado. Mucha gente que nos está viendo no necesariamente puede ser discapacitada, sino también puede haber familias de discapacitados. Y creo que a ese lugar vamos a apuntar la nota, ¿no? Exactamente, porque en estas fechas que se congrega la familia alrededor del discapacitado, que integra al discapacitado en estas fiestas navideñas y de fin de año, es cuando me hace pensar en el entorno del discapacitado. El entorno del discapacitado que siempre en mi agrupación lo he analizado en profundidad, porque está el que no sabe qué hacer con el discapacitado y lo interna, está el que, bueno, de repente lo cuida, pero lo anula, y está el que quiere ayudarlo a integrarse, el que quiere ayudarlo a rehabilitarse, el que quiere ayudarlo a estudiar, a crecer como persona, porque puede estar discapacitado motriz, pero no mental, puede tener una discapacidad que no le impide integrarse. O sea, que el entorno tenga en cuenta que en la ley 19.279, que le permite adquirir un vehículo sin impuestos, tiene una herramienta importantísima para poder ayudar al discapacitado y para poder ayudarse a sí mismo a ayudarlo. Esa herramienta es fundamental en esta época, un automotor. es importantísimo que se den cuenta de esto, que la ley no es solamente para el discapacitado, sino para su entorno, porque esta ley está para todos los discapacitados, de cualquier edad, criaturas, ancianos. Un anciano no tiene por qué desecharse, un anciano necesita por ahí que el entorno lo traslade, lo deje vivir, una criatura necesita también asistencia. El padre, la madre necesitan una herramienta para poder hacer mejorar el estado de su criatura, ¿verdad? Ahora, Rodolfo, la realidad es que en esta nota tenemos que apuntar a que es una herramienta, es algo clave para el discapacitado, justamente el entorno también es clave para el discapacitado, y es el entorno el que va a decidir, bueno, sí, se puede hacer, no se puede hacer, vamos a comprar un auto porque a su vez nos vamos a manejar todos en ese auto para trasladar al discapacitado y para que sea una herramienta familiar. Por supuesto, por supuesto que sí, porque, bueno, de repente hay discapacitados que necesitan del entorno familiar, otros no. Por supuesto, está el discapacitado que puede valerse por sí mismo en cierta manera, no puede viajar en colectivo, necesita que la ley 19.279 lo ampare y comprarse un vehículo y desplazarse solo, pero también está el que necesita que el entorno lo acompañe, aparte nunca está de más que el entorno se sienta aliviado inclusive porque ve que el estado le da la posibilidad, le da esa herramienta, porque el estado se priva nada más que de cobrar unos impuestos, pero nadie mejor que el propio familiar, el propio entorno que le da no solamente su ayuda de movilidad, sino de contención sentimental porque es un hermano, porque es un padre, porque tiene un vínculo emocional más fuerte. Hay que ayudar a esa gente y esta ley está para eso. Mirá vos, vos nombraste gente de edad madura y dijiste también chicos, que bueno, desgraciadamente a uno nunca le gusta tener un discapacitado en la familia, pero que hay chicos discapacitados, hay muchos, pero mucha gente no sabe que teniendo un chico discapacitado puede igualmente tomar esta ley. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por lo que dijo hace un ratito, los padres ya con el shock emocional que significa tener una criatura con una discapacidad, de repente, este empujoncito que le da esta herramienta de tener un auto para poder trasladarlo, es fundamental, es importantísimo que se den cuenta que es más y que se den cuenta que no están aprovechándose de eso, al contrario, tienen la obligación, porque lo van a ayudar, va a ir en beneficio de su propio hijo esto, y es una ley que se hizo para esto. Y aparte es una ley a la que, a ver, nosotros estamos dándola a conocer, pero ya hay mucha gente que se va acogiendo y después tiene la posibilidad de renovar el auto a través de esta ley, es decir, acá en Mar del Plata, por ejemplo, en Mar del Plata y la zona hay mucha gente. Por supuesto, y hay mucha gente y tendría que ser más, digamos, se tendría que extender más, más abarcativa, exacto, porque de repente no hay que sentirse, no, porque te aprovechás de esto, no, no, al contrario, al contrario, está con todo su derecho la persona que, el padre que puede comprar un auto para trasladar a su hijo, es más, el día de mañana ese hijo se lo va a agradecer porque va a redundar en beneficio de su propia rehabilitación y de su propio progreso en el estudio y realmente en el trabajo. Yo creo que realmente esta ley debería popularizarse muchísimo más, pero por supuesto para todo aquel que tenga una real discapacidad, que tenga un real problema, porque la ley está para eso, para darle un empujoncito y que el Estado no tenga que después mantener una persona discapacitada en un instituto, ni gastar mucho más dinero que el que se pierde de cobrar en los impuestos de ese auto, ¿me entiendes? Vamos a aclararle a los televidentes que esto es básico, ¿no? Estamos hablando de la importancia de tener en cuenta esta ley en estas fechas, pero vos lo que estás brindando es la posibilidad de un asesoramiento constante con respecto a este tema y de hacer los trámites. Yo realmente de corazón, como presidente de una ONG de esclerosis múltiple de Mar del Plata, de 33 años de experiencia en la enfermedad y de, bueno, muchos años también de experiencia en este tipo de trámites y todo tipo de trámites para el discapacitado, les digo, luchar con una discapacidad no es fácil, pero realmente hay herramientas y no tenemos que dejarlas de lado, no tenemos que dejarnos abatir. Usando esas herramientas, la sociedad misma se concientizará más de que el derecho del discapacitado existe para que pueda dejar de ser una carga, para que pueda sentirse una persona que puede brindar una actividad o un lugar en la sociedad y de alguna manera, bueno, ser útil y hasta pagar impuestos. Rodolfo, ¿cómo se comunican con vos? Miren, tengo un celular que está siempre abierto y es el 155-36-44-91. No, o si no, el teléfono de la agrupación que es el 471-4088. De todo corazón quiero brindarles mi asesoramiento y, bueno, a veces uno habla y habla y explica y ve que la gente se siente un poco agobiada por los trámites que hay que hacer y todo. Dejen que los trámites se los haga yo, déjenme eso a mí, denme nada más que, eso sí también les pido, una herramienta que es los datos, los necesarios informes que necesitamos para hacer los trámites y yo después me encargo. Por último, Rodolfo, cerrando este año, en esta última parte nos has acompañado y queremos darte la posibilidad de saludar a clientes y amigos, a gente de la agrupación y, bueno, a todo aquel que te quiera conocer, bueno, para que les des tus mejores deseos. Sí, realmente, esta noche justamente tenemos la reunión de nuestra agrupación para despedir el año y, bueno, es mucha la gente de mi agrupación que tiene muchas dificultades para andar, pero van a venir, a pesar del calor que hace hoy, van a venir, vamos a brindar y, bueno, espero que, así como los discapacitados que nos unimos para tratar de estar mejor, todo el pueblo argentino se una para estar mejor, porque tenemos un potencial muy grande y, la verdad, las herramientas también están en este país para hacerlo grande, mucho más grande de lo que es. Así que, que este saludo no solamente sea para la gente que tiene una minusvalía, sino para todos los que me escuchan en este momento. Un placer poder hablar e informar y estar a disposición de todo aquel que quiera ser asesorado en este área. Muchas gracias, Tari. Felicidades. Igualmente para vos. Rodolfo Alonso. Gestión integral en la adquisición de vehículos por el régimen de discapacidad. Rodolfo Alonso. Teléfono 471-4088. Asesórese. Celular 155-364.